Esto me lleva a la segunda pregunta, pero ya es una medida colectiva. ¿Tiene el dato de cuánto está metido en el Estado? Lo podemos conseguir, no tengo el dato puntual, pero sabiendo que usaron el mismo método que hemos estado usando en México en el episodio 1, seguramente es algún número pequeño de casos, porque la vigilancia estaba orientada a los casos sospechosos. Sobre la segunda cosa, es muy importante, de esta falsedad y distorsión que se hizo del comunicado de nuestra unidad de inteligencia, vamos a aclarar. Sí es correcto que recomendamos que las personas que tengan síntomas, síntomas respiratorios, síntomas de una infección respiratoria, fiebre, dolor de garganta, tos o estornudos, moqueos, miedo, fatiga, dolor de cabeza, si no tienen un antecedente de viaje a los sitios donde hay transmisión activa, si no tienen un conocimiento de que estuvieron en contacto con una persona viajera de esos sitios, que a veces no es la persona mexicana que fue afuera, sino es donde les vino el pariente. Si no tienen ese conocimiento y no tienen las condiciones de riesgo para complicarse, mayores de edad, mayores de 60 años, menores de cinco años, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas o enfermedades crónicas que deprimen el sistema inmune y eso incluye la enfermedad pulmonar, la enfermedad cardíaca y la diabetes, si no están en esa situación mejor que se queden en casa, porque lo más probable es que no se trate de coronavirus y aun cuando se tratara de coronavirus lo más probable es que va a ser el 80 por ciento de personas que no van a tener complicación alguna. Ahora, quien sí tiene mayor de edad, mayor de 60, menor de cinco, mujer embarazada o enfermedades crónicas, tenga la precaución y destacamos a los adultos mayores, tenga la precaución de tempranamente acudir a las unidades de salud. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque así se le da prioridad a quien tiene mayor riesgo, no se obstaculiza la atención de esas personas por otras personas que aunque obviamente tienen derecho a la atención de la salud, médicamente no es indispensable que sean valorados. Segundo, importantísimo, no contribuyen a la transmisión. Una persona, vamos a decir el ejemplo, una persona que no viajó, no vino un pariente de fuera, tiene síntomas, pero no se percató que se contagió por alguien que no conoce en la vía pública, en el transporte y vamos a suponer que sí tuviera coronavirus, pero no tiene riesgo de complicarse. La enfermedad va a durar siete días, se va a recuperar y va a quedar inmune. Pero si fuera al hospital o a la unidad de salud, al servicio de urgencias, mientras estaba contagiante, el propio hospital va a ser una fuente de contagios. Entonces, al hacer esta medida de que si no se tiene riesgo de complicaciones, porque no se tienen estas características, entonces la persona contribuye a la salud de toda la población. Pongo el ejemplo específico del INER, nuestro muy querido y respetado Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, está en este momento saturándose, sobre todo el servicio de urgencias, no la hospitalización, pero sí el servicio de urgencias. Y esto precisamente revela que la gran mayoría de personas con coronavirus, que ha habido muy pocas, las que hemos documentado, y la enorme mayoría casos sospechosos o ni siquiera casos sospechosos son en las enfermedades comunes de la temporada invernal, pero se está saturando. Entonces, no todo el mundo tiene que ir al INER, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Obviamente, quien está en los estados le cuesta trabajo venir acá, pero quien vive en la ciudad no tiene que ir al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, puede ir a cualquier unidad de salud donde el personal competente va a identificar si hay riesgo y le dará las recomendaciones, si no hay riesgo y le dará las recomendaciones.